Música Hola, yo soy muy bienvenidos a otro video En este video les voy a estar enseñando Que recibí en navidad del 2018 Las cositas que me dieron Las cositas que me compré a mi misma Y espero que les guste Y podemos por favor apreciar la intro tan hermosa Me la hizo una amiga que se llama Mariana Maris, si estás viendo esto, muchas gracias Está preciosa y me encanta Díganme en los comentarios si les gustó Díganme que canción les gustaría que estuvieran en el intro O lo que sea Empecemos Antes de empezar el video quiero decirles Que no estoy tratando de presumir No estoy tratando como de mostrarles Que ustedes digan que soy muy creído Que me gusta como mostrar todo lo que tengo No, la verdad es que me encanta Ver estos videos Siempre en todas las navidades estoy feliz Viendo los videos de que les regalan a las personas Entonces lo quise hacer Si quieren que de pronto el próximo año haga otro de estos Díganme en los comentarios Listo, voy a empezar primero con esta camisa Hermosa Que es de los Vengadores Me voy a ir más atrás Esta me la regaló mi mamá Y la verdad es que es preciosa Y me encantan las películas de los superhéroes Más de los Vengadores Me encantan la verdad Yo la elegí Entonces pues sabía que me la iba a nadar Pero está preciosa Lo otro fue un buzo Que es este bucito de por acá También Es negrito También tengo una obsesión con los buzos Y me encanta porque dice Just Vengar Life Eyeliner Everything Y me encanta porque pues dice Eyeliner Entonces pues menciona maquillaje Entonces pues así me Es preciosa Y necesitaba como un buzo nuevo negro Porque el que yo normalmente uso Ya estaba como muy Pues como muy usado Entonces sí Está hermoso También unos dulcecitos El cual nunca pueden faltar Unos Skittles Que son de mis dulces favoritos Unos Twix Porque soy amante al chocolate Y estos que son como unas uvas pasas Cubiertas de chocolate La verdad es que son deliciosas Ahora les voy a mostrar esta belleza Es un libro La verdad esto es algo que no saben mucho de mí Pero soy amante a la poesía Me encanta la poesía Y los libros de poesía Me parecen que la poesía es un arte Demasiado hermoso Demasiado increíble Que uno se puede expresar con las palabras De una forma Wow Me encanta Y este es de Darío Jaramito Agudelo Se llama Poesía Selecta Y la verdad De él ya tenía otro libro Por eso Cuando me dijeron un libro Elegí este Porque sé que lo que escribe él Es mágico O sea es precioso Y el libro Es bastante grande Y contiene la mayoría de los poemas de él Me encanta Si quieren que un día de pronto les haga como Un video Hablándoles más sobre la poesía O los libros de poesía Que les gustan Pues que me dan Me gustan O los poemas que más me gustan O hasta leyéndole poemas que yo he escrito Díganme en los comentarios La verdad se me haría mucha pena Pero bueno Hay que hacer de todo Ahora Esta camisa De Stranger Things Las personas que me conocen Saben Que soy Adicta A Stranger Things La verdad Tuve la oportunidad De conocer a uno de los actores Hace poquito En la Comic Con Y fue Increíble Entonces Esta camisa Me la dio Uno de mis hermanos Y es hermosa No Es que no No sé Me encanta Me encanta Como que ya todo el mundo Conoce mi adicción Por Stranger Things Que ya me regalan algo De Stranger Things Y estoy feliz Ahora Este Pues esto me lo regalé yo Que es el Facial Spray De Mario Badescu Esto se lo mostré En el video pasado Si no estoy mal En el de Mis productos favoritos Del 2018 Y el que Ya tenía Si me estaba acabando Entonces me necesitaba otro La verdad Esto es magia Para el rostro Me lo aplico Todas las noches Antes de dormir Y me lento Con la piel Súper hidrata Y súper linda Y otra cosa Es esta brochita De Morphe No sé si pueden De pronto No sé si enfoque Bueno no enfoca Pero listo La verdad Nunca he tenido Una brocha de Morphe Y esta es mi primera brocha De Morphe Me la compré yo Y me encanta La usé hoy Para el iluminador Porque Si está divina Creo que uno También la podría usar Un poquitico Para broncear la piel O para aplicar rubor Pero Me encantó Y es súper suave Súper divina Si están interesados Es la R13 De Morphe Y esto lo conseguí En una tienda Que se llama Blind Acá en Elginai Creo que también Hay en Bogotá Y si no estoy mal Creo que también Hay una tienda De Marranquilla También me regalaron Esta mascarilla Porque me encantan Las mascarillas Y más estas Así que son Como de una telita Que no se pone En el rostro Soy Aita Las mascarillas Y esta me gusta Mucho Porque nutre Mucho la piel Y digata Mucho Por ser De verdad lo de veras Ya que mi piel Es muy seca Ahora les voy a mostrar Como el regalo Mas grande Por decir así Una de las Las mas grandes Que es esta bolsita Creo que la van a poder Reconocer Es de Pandora Y cuando la abrí Morí Esto es Una Manillita Pues para ponerle Como dije Venía En esta cajita Muy hermosa El cual casi no la ven Por la luz Pero acá dice Pandora Yo se las muestro Bueno Es así Es esta manillita Se las voy a mostrar Está abierta Porque la verdad Ahorita la tenía puesta Pero bueno Más o menos Es así Cerradita Y uno ya le pone Los dijes Y acá El dije principal Dice Pandora La verdad No sé si Están viendo Porque esto Se enfoca mucho Por acá Dice Pandora La verdad Es que fue Un regalo Que no me esperaba Para nada Me encanta Me lo dio mi papá Y Soy demasiado Agradecida Por este regalo Me lo pondré Todos los dijes de mí Ahora el último regalo Es el regalo Que más amé Conmigo Obviamente estoy Super agradecida Por todos los otros regalos Pero este es el que más amé Todo lo que voy a hacer Con esto Y todo lo que yo Amo esto Es wow Esa es la paleta Esa es la paleta Unish your inner artist De James Charles Y para las personas Que de pronto no saben Yo adoro a James Charles Amo a James Charles Los videos de él La verdad Han sido una inspiración Para mí Él ha sido una inspiración Para mí En el mundo del maquillaje La verdad Me parece que es una persona Demasiado talentosa Él es experto En el arte Y en crear arte Él es un genio Él es talento Voy a mostrar esta belleza Como pueden ver Es divina Y por dentro Es preciosa Mientras la abro Díganme por favor En los comentarios Si quieren que les muestre Una reseña De esta paleta O yo Ah si me digan que no Se las voy a hacer la verdad Porque Porque si Es que miren esto Esto la verdad Va a ser una forma Para mí De arriesgarme Con el color La cual nunca lo había hecho Porque no sé mucho De jugar con el color Pero con esta paleta Wow Si ustedes vieran La pigmentación De esta paleta Si ustedes pudieran ver Como es de gigante Y acá es hermosa Dice Unish Erin Artis Y los colores Todo es divino Obviamente vino Con esto encima Que dice el nombre De los colores Y todo Bueno La verdad Esto fue como Mi regalo favorito Por decirlo así Y no saben Lo agradecida Que me siento Por esto Y no saben Lo que lloré Cuando la abrí Es que Esta paleta Es magia Es arte En verdad Si la pueden conseguir Consíganla Porque no se van a arrepentir Obviamente no la he usado Porque la estoy guardando Para la reseña Pero por lo que he visto Y por los swatches Que he podido ver Y por la pigmentación Se ve que es brutal Listo Listo Eso fue todo La verdad Este video Creo que va a quedar Bastante cortico Pero igual Pues solo les quería Como mostrar las cosas Para que pudieran Más o menos ver Que es lo que me gusta Y que es como Lo que mi familia me regala Y todo Muchas gracias por ver este video Espero que les haya encantado Que me ha encantado Hacerlo No se olviden Darle me gusta Y suscribirse Y me pueden seguir En mi instagram Me cuesta Los estar dejando Por la pantalla Nos vemos En el próximo video Y si no estoy mal Creo que el video Va a ser la reseña De esa paleta Entonces Estén muy pendientes Para eso